Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi blog. Hoy te quiero compartir algo, no sé, algo curioso y chistoso también, ¿no? Ya ves que a veces uno anda nostálgico y empiezas a ver fotos que, pues, de tiempos que pasaron hace mucho. Bueno, no tanto. Aquí me encontré unas que, a ver qué te parece. Bueno, la primera es esta, que fue cuando recién empecé a trabajar en los medios de comunicación. Con a una muy buena amiga mía, el vocalista de Los Amigos Invisibles. Y este es Carlos Zeta. ¿Cómo cambian las cosas, no? Hace poquito, hace nada. Bueno, esa es la primera foto que quiero compartir contigo. La segunda es, cuando recién llegué a Tucson, esta fue la primera foto. El primer amigo que tuve, un amigo que se llama Juan, que ya no está aquí en Tucson, él se fue para San Diego, pero fue mi primer amigo aquí en Tucson. La primera persona con la que estuve tocando guitarra, platicando, y fue mi primer amigo aquí en Tucson. Y él me tomó esta foto. Lamentablemente, bueno, sí, más adelante te voy a mostrar una foto que tengo con mi amigo Juan. Pero aquí estoy, en mi primer paseo a la cuarta avenida, que es un lugar que me fascina, me encanta. Creo que hay unas cosas interesantísimas, tiendas y demás. Y pues, ahí, ahí estoy yo. En la cuarta avenida, tenía el cabello, pues, un poquito más largo y me veía un poco diferente a como me veo hoy, ¿no? Pues, así pasa el tiempo este. Antes y ahora. A ver, otra foto. Esta la voy a compartir contigo nada más, pero... Sí, me da vergüenza. Pero bueno, este fue el primer concierto y donde tuve una oportunidad de hacer una entrevista con Beto Cuevas de La Ley. Cuando lanzaron un álbum donde venía el tema de Vértigo, que creo que es un álbum buenísimo de ellos. Fue una aproximación a más o menos lo que yo considero el sonido de U2. Como cuando U2 sacó el Acton Baby, que estaba experimentando con sonidos un poco más electrónicos, eléctricos, amplio. Pero, pues, La Ley sacó un álbum y fueron muy comparados justamente a U2. Hicieron una gira y en esta gira, pues, tuve la oportunidad de verlos. Aquí, estoy... Este no soy yo, ¿ok? El que está aquí... Este soy yo. Este es Beto Cuevas. Será que te ha gustado la foto. Y la última. A ver si no encuentro otra. Para que te derriza, ¿no? Ahí para que te derriza un rato. Esta. Mucho tiempo utilicé lentes de contacto azules. Y la gente me preguntó por qué. Porque los ponía a diario. Siempre, todos los días traía los lentes de contacto azules. Y... Simple y sencillamente, no sé, me quería ver un poco diferente. Fue cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación. Y fue un poco raro el adaptarme, ¿no? Porque estás en medio de estos artistas que siempre se ven bien. Parece como... No sé cómo hacen... Bueno, pues, sí sé. No tienen sus personas que les cuidan su imagen. Entonces, todo el tiempo se ven bien. Entonces, como que me amedrentaba. Me intimidaba un poco. Y tratando de cambiar, pues, me empecé a poner lentes de contacto azules. Y aquí estoy con el guitarrista de los Enanitos Verdes. Este fue un concierto que hubo aquí en Arizona. Que se llamó el Watcha Tour. Donde estuvo también Molotó. Fue un concierto muy bueno. Y eran grupos americanos.